Es natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salgo a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Amigos, continuamos para compartir más con ustedes, novedades que nos traen nuestros amigos de Sublime, que rico. Estamos el día de hoy con Viviana Reategui, ella es gerente de marketing de Sublime, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Viviana? Qué gusto. Yo súper bien, súper contenta de estar con ustedes en este mes de aniversario y trayendo una buena noticia, una novedad para todas las familias arequipeñas. Estamos llegando el día de hoy con Sublime Sonrisa y un personaje, un personaje que hemos creado y que va a estar en las calles de la ciudad de Arequipa y se llama Mister Sonrisa. Mister Sonrisa es una persona que lo que quiere es buscar a aquellos arequipeños que de repente están con caras tristes, con caras de preocupación, sorprenderlos y robarles una sonrisa. Entonces, a partir del día de hoy, al mediodía, vamos a estar en la Plaza de Armas y después a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en el Centro Comercial Real Plaza. Y mañana también vamos a estar en la calle Mercaderes al mediodía y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde nuevamente en el Centro Comercial Real Plaza. Qué bueno realmente generar estas experiencias con la gente, ¿no? Porque sabemos que a veces pues con tantos problemas, con el trabajo, a veces perdimos, ¿no? La sonrisa, estamos un poco molestos o renegando. Vamos a poder también ver a este personaje, Mister Sonrisa, que de la mano de Sublime, porque es un producto tan clásico, tan conocido, que tiene tantos años. Bueno, yo no sé si tú conoces a Sublime Sonrisa. Este Sublime Sonrisa es una nueva presentación que hemos lanzado hace unos meses y la particularidad de este chocolate, como ustedes lo pueden apreciar, es que tiene una sonrisa acá, ¿no? Entonces, tú hables, compras tu Sublime, hables tu Sublime Sonrisa y lo que va a hacer el chocolate es sonreírte, porque ya trae una sonrisa en el mismo molde, ¿no? Como ustedes ven. Y lo que te permite hacer, digamos, esta sonrisa es poder compartir el chocolate, partir por el centro y compartirlo con la persona con la que estás. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando? Justamente compartir felicidad. Y esta vez llegamos con Mister Sonrisa, que es, digamos, el abanderado para promocionar este producto, que su misión es compartir sonrisas o generar sonrisas y compartir mucha felicidad. Y hemos llegado este mes de agosto a Carequipa en su mes de aniversario con Mister Sonrisa, regalar más felicidad. Ya ustedes, en realidad, en el mes de aniversario están súper felices. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agregar un poquito más de felicidad a este entorno tan lindo que tienen en el mes de agosto todos los arequipeños. Claro, qué bueno. Y también nos traen algunos regalitos para todos nuestros televidentes. Atención, ustedes pueden realizar sus llamadas aquí en vivo desde ya al 229922 para que puedan participar y llevarse estos lindos souvenirs que nos trae Sublime. Y a propósito, que vamos a invitar a que ustedes puedan conseguir este Sublime también con esta sonrisa, con esta forma particular, esta presentación diferente en todas las tiendas, los supermercados. Ah, sí, ya estamos. Definitivamente, como tú sabes, bueno, Sublime es el chocolate bandera del Perú, ¿no? Y como el chocolate bandera tiene que estar absolutamente en todos los puntos de venta, ¿no? O sea, a alguna persona le antoja comer un chocolate, uno debe salir y en cualquier kiosco, en cualquier bodega, en cualquier supermercado va a encontrar Sublime justamente para poder satisfacer ese antojo de comer un rico chocolate, ¿no? Y como tú sabes, el chocolate de por sí, dentro de sus componentes, hace que cuando uno come el chocolate, el cuerpo, el organismo genere endorfinas. Y las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Por eso es que cuando uno come el chocolate, cambia de ánimo, ¿no? Y lo expresa a través de diferentes formas. La forma más simple es a través de una sonrisa que es la que tú me estás regalando ahorita, ¿no? Y todavía no has come el chocolate. Imagínate cuando comes chocolate o estás sonriendo todo el día. No se preocupen que aquí todos vamos a probar. ¿Y quién no ha probado pues un Sublime tan delicioso? Así que vamos a invitarlos a que ustedes también puedan estar pendientes en las principales calles de nuestra ciudad el día de hoy y mañana. Hoy día estamos en la Plaza de Armas. Yo creo que nadie se va a perder. Todo el mundo va a poder llegar a la Plaza de Armas. Vamos a estar ahí con Mr. Sonrisa. Lo van a reconocer porque es un personaje muy, muy particular. Aparte es una persona súper jovial, le gusta hacer un poco de chistes, interactuar de una manera positiva, obviamente, con todos los arequipeños. Y si no llegan al mediodía a la Plaza de Armas, a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza. Vamos a estar hoy día y mañana, para los que no puedan ir hoy día a acompañarnos, vamos a estar en la calle Mercaderes al mediodía. Una calle súper céntrica, clásica, y a partir de las 4 de la tarde nuevamente en el Centro Comercial Real Plaza. Todos ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con Mr. Sonrisa y van a ver que realmente van a pasar una tarde muy linda. Las llamadas ya están ingresando, las tres primeras llamadas en vivo. Vamos con la primera. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, ¿cómo te llamas? Diana. ¿Dianita, sí? Sí. ¿Dianita, desde qué distrito nos llamas? Desde el Cercado. Desde Cercado, un saludo para toda la gente de Cercado. Dianita, le hacemos una pregunta. A ver, Dianita, cuéntame, ¿dónde va a estar Mr. Sonrisa el día de hoy? Para que te lleves el premio, atención. En la Plaza de Armas y en el Plaza. Claro, así es. Sí, bravo ese aplauso para nuestra primer ganadora. Ha estado atenta, muy bien. Se ganó el primer souvenir. Aquí esta mochila tan linda, con accesorios lindos en la parte de adentro también para todos nuestros televidentes. Vamos a dejar los datos en interno, por favor, para que ustedes vengan a recogerlo el día de hoy. Vamos entonces, el día lunes vamos a recoger estos premios de 9 a 2 de la tarde. Así que estén atentos, llamen, ya está apareciendo el teléfono en pantalla para que ustedes puedan participar de estos regalitos. Gracias a Sublime, tan delicioso. Una presentación un poco más grande de la tradicional, ¿no? Sí, sí, definitivamente lo que nosotros estábamos buscando con esta presentación es que la podamos compartir. Por eso es que es más grande que la presentación tradicional. A través del molde la podemos partir y la podemos compartir para generar y compartir más sonrisas y generar mayor felicidad, ¿no? Entre las personas. Entonces, este chocolate, a diferencia del clásico, lo podemos compartir sin ningún problema, ¿no? Para eso está hecha la sonrisa, para generar esa facilidad de poder partir el chocolate, dosificarlo y poder compartir con las personas. Claro, como lo dice el eslogan, más grande y más feliz, ¿no? Así es. Estamos con otra llamada, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, Claudia. Claudita, ¿de qué distrito nos llamas? De Cerro Colorado. Cerro Colorado, ¿cuántos años tienes, Claudita? 29. 29, Claudita. Vamos a hacerle una pregunta, Vivianita, para que se lleve el regalo. A ver, a ver, a ver, ¿qué pregunta puede ser? ¿Cómo se llama el chocolate que estamos promocionando? Sublime. ¿Sublime qué? Eh, sonrisa. Sublime sonrisa, sí, exactamente. Se llama sublime sonrisa. Claudita, preciosa, deja tus datos en interno para que puedas recoger tu premio el día lunes de 9 a 2 de la tarde. Un último premio para última llamada. Así que a lo mejor un caballero puede ponerse las pilas porque todas han sido damas, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Estamos ahí con la comunicación. Entonces, vamos a invitarlos, el día de hoy va a estar Mister Sonrisa, va a estar por las principales calles de nuestra ciudad, va a estar por la Plaza de Armas, ¿no? Celebrando también nuestro aniversario todo el mes de agosto, Arequipes Fiesta. Así es, ahorita ya Mister Sonrisa se está preparando, está cargando sus energías para poder estar al mediodía con todos los arequipeños en la Plaza de Armas y más tarde en el Centro Comercial Real Plaza. La verdad es que, como les comentaba, Mister Sonrisa es todo un personaje, todo un personaje les va a encantar y él lo que quiere es inmortalizar el momento de la sonrisa que le van a regalar a través de un selfie. Entonces, él lo que hace es salir a las calles con un selfie stick, con un celular, ¿no? Y lo que le pide a la persona es, si me regalas una sonrisa y la inmortalizamos en esta foto, yo te regalo un sobre mi sonrisa y así hagamos la cadena de sonrisas, ¿no? Claro. Estamos con nuestra última llamada. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, Javier. Caballero, señor Javier, ¿desde qué distrito? En el Cercado. El Cercado. ¿Está contento usted en casa o lo notamos un poco serio? No, no, al final estoy un poquito nervioso. Ah, nervioso. Ay, 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 ya, 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 ya. Llanita, se puso nervioso porque quiere llevarse hoy día este regalo de Sublime. ¿Qué pregunta le vamos a hacer? Sí, sí, sí. Me imagino que hoy día nos vas a acompañar, ¿no? Claro, hoy día con la foto de armas. Ay, 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 ya, muy bien, muy bien. Ahí vas a soltar un poco los nervios y te vas a divertir con Mister Sonrisa. A ver, la pregunta, en realidad, acabo de decir la respuesta. ¿Cómo se llama el personaje que está llegando a Arequipa? Ah, Mister Sonrisa. Mister Sonrisa, sí, muy bien. Muy bien. Felicitaciones a nuestro televidente que dése por interno para que pueda el dejar sus datos. Gracias a Sublime. Qué bueno, siempre realizando diferentes campañas y esta sí es una campaña que nos lleva a tomar conciencia de que a veces, pues, estamos enojados, complicados y con una simple sonrisa. Algo tan fácil que no nos cuesta ni un segundo poder cambiar nuestro día. Así es, así es. Justamente Sublime, a lo largo de casi sus 90 años, porque el próximo año vamos a cumplir 90 años con Sublime, ha venido profesando, ¿no? O comunicando siempre en la plataforma de la felicidad. Porque justamente quiere generar ese cambio de ánimo, ¿no? En los peruanos. Y a través de, digamos, de los años hemos tratado de generar este tipo de actividades que generen interacción y experiencia con las personas, ¿no? Es por eso que el año pasado, bueno, vinimos con la máquina de la felicidad y ahora estamos llegando con Mr. Sonrisa y Sublime Sonrisa justamente para interactuar con todas las personas y para hacer realidad lo que nosotros estamos buscando, que es compartir sonrisas, generar sonrisas. Claro que sí. Muchas gracias, Diana, por haber estado el día de hoy con nosotros contándonos estas novedades. Así que las personas que quieren conocer a Mr. Sonrisa va a estar en la Plaza de Armas, en el Real Plaza, el día de hoy y mañana. Así es, mañana en la calle Mercaderes a partir del mediodía y nuevamente a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza. Son lugares que todos los acreiquipeños conocen y que son muy fáciles de llegar. Así que no se pierdan esta oportunidad de conocer a Mr. Sonrisa y de también comer mucho chocolate, Sublime Sonrisa. Gracias, gracias, Ibenita. Vamos a resaltar el nombre de los ganadores. Diana Núñez Chávez desde el Cercado, Claudia Fernández desde Cerro Colorado y Javier Titi Pumacayo desde... No nos puso aquel distrito, bueno, pero ellos son los tres ganadores. Tienen que recoger su premio el día lunes de 9 a 2 de la tarde. Muchas gracias a nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en el programa.